Volvamos a hablar de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, puntualmente en el barrio de Versalles, donde están denunciando entraderas. Allí estamos en directo con Maxi Real en este caso. Vecinos preocupados, ¿qué tienen previsto hacer, Maxi? Tienen previsto hoy, Adrián Milba, a las 7 de la tarde, llevar estas urnas que han colocado en organizaciones, en casas particulares, en comercios, en instituciones educativas, esta especie de urnas donde, por supuesto, denuncias y propuestas colocan aquí justamente en esta especie de panfleto, Versalles de pie, donde hay nombre, apellido, teléfono, mail, datos de la denuncia, porque este año hubo más de 36 entraderas. Estamos justamente en una institución educativa, en el Colegio Hermanas de Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro, justamente para escuchar la palabra, el testimonio de una de las hermanas que está, muy buenos días, estamos en vivo para Baires Directo, esta iniciativa que tienen justamente por tantas entraderas y robos por la zona. Sí, así es, nosotros comenzamos este trabajo el año pasado, junto con los chicos del secundario, donde empezamos a trabajar con la parroquia y con otras parroquias de acá del barrio, para empezar a armar el mapa del delito, porque de 400 alumnos nuestros, 270 han sufrido diferentes situaciones de robo, ya sea con armas de fuego o con armas blancas también. Estas situaciones de inseguridad se dan principalmente en la puerta del colegio, en los alrededores, ¿en qué momento? ¿Durante la mañana, la tarde? Sí, los horarios en que se dan es siempre después del mediodía a las 5 de la tarde, cuando los chicos salen de aquí, van a su casa, tienen que volver para educación física, se dan en esos horarios, y más o menos son a una cuadra o dos cuadras del colegio. ¿Qué elementos les roban los delincuentes? Generalmente son celulares. ¿Hay algún corredor de seguridad dispuesto por la policía, como en el conurbano, por ejemplo, si ha visto por los secuestros express en Castelar, que hay un corredor de seguridad, algunas cuadras, para que los chicos dentro de todo estén seguros? Sí, sí, acá hay un corredor escolar, que nosotros lo tenemos, tenemos sus datos, tenemos sus teléfonos y demás, pero hay zonas donde evidentemente el corredor no puede cubrirlas, porque todavía siguen los robos. ¿Cuáles son esas zonas? Y zonas, son acá zonas del colegio, dos o tres cuadras, pero evidentemente cuando pasan las situaciones no está el corredor. Gracias. 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 Gracias.